La resolución que hoy impulsamos debe leerse en un contexto que establece dos bandos definidos. Los gobiernos de los países preocupados por la defensa de los derechos humanos de sus habitantes, por un lado, y los fondos buitres, solamente ellos, por el otro. No es un enfrentamiento entre naciones, no es ni siquiera esta resolución una crítica a un sistema político o económico. Este proyecto de resolución, en línea con la resolución de la Asamblea General, alienta a todos los Estados a participar en las negociaciones dirigidas a establecer un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana, y los invita a asegurar que el marco legal sea compatible con las obligaciones y estándares existentes en materia de derechos humanos. Asimismo, a partir de una iniciativa del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, el presente proyecto le otorga al Comité Asesor un mandato para que proceda a elaborar un informe de investigación sobre el accionar de los fondos buitre y los derechos humanos. Es necesario la comunidad internacional se comprometa en la reducción de las brechas legales existentes, a fin de que los Estados soberanos no sean rehenes de la voluntad de agentes especuladores. Sabemos que quienes nos acompañan no tienen como única motivación su amistad con la Argentina. Los impulsa fundamentalmente la firme convicción de que detrás de la especulación desenfrenada, de los contubernios financieros, de la complicidad en la codicia, se esconde el fantasma inexorable de la deuda. Los miles de millones que los fondos buitres se llevan del sur empobrecido, donde ninguno de ellos vive, se traduce en el cierre de escuelas, hospitales vaciados de medicamentos, en regimiento de familias hurgando en la basura para comer, en miseria sobre más miseria, inestabilidad política, caída de gobiernos, odio, inseguridad y violencia. Muchos de los que estamos aquí presentes lo vivimos en nuestras calles. Sabemos que tenemos que hacer algo para cambiar el status quo, porque tenemos la certeza de que los fondos buitres no van a parar hasta que nosotros les pongamos un freno. Señor Presidente, llamamos a los países aquí presentes a que nos acompañen y nos apoyen en la adopción de una resolución en contra de los fondos buitres y la abusiva especulación financiera. Es una resolución a favor del desarrollo económico y social, de la paz y a favor de los pueblos. Los resultados del voto son los siguientes. Los resultados del voto son los siguientes. Los resultados de la votación son los siguientes. 33 a favor, 5 en contra y 9 abstenciones.